Música 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 Ehhm Sentimientos? Hola? Es algo que yo no te agradezco Que Vamos a empezar con el primero El modo experto What? A brawl es Ya entenderás Y igual que yo te he mencionado Música No pues ya estoy jugando muy rápido En un centro de No Premium A la pica va bien rápido No me recordaba así Cual? Ehhm el primero de la papa Ya va bien rápido No desperto Vamos a jugar al mismo tiempo Vamos a jugar al mismo tiempo Oh 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 Jajaja Yo ya quiero hacer cupcakes Jajaja Ojo? Y ya se estrabo Que? Ehh desbloqueé como un beckinio easter Ay! La el El de este chiquito? Si Ah Oh fuck Ay! Casi me das Ay! No si me dio tengo una vida No ya mori No se me dio No se me dio Este muerto Este muerto Este muerto Es que no lo tenías Siiii Obviamente Ok De nada crack Ay 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 10 de eco Ya se vea Oh! Te llamaron a Raul Jajaja Fuuuuck Fuuuck 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 Oh fuck Fuuuck Fuuuck Que gusto Cianorias Fuuuck Cianorias Ay le estoy picando la yenda de la Fuuuck Fuuuck Quince bolas Tampoco 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 Algo Dejada Fuuuck Profesor Fuuuck Cianorias Cianorias Dejada Cianorias wuuuuck No Ca甩 Es que se le doy la cebolla Yo también Ale ya lárgate, pues no quedes chillado Pues lárgate Porfa Pues sí, ya me aparté de tu crávano Ah, no la esquivé Tengo dos vidas No Uy, 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 uy Ay, yo perdón a bien lo cruzado No Sí, te lo juro Yo me falta poquito para dejarme, jame, já Campen, morir, por no saltar Te vas pa' alguna, crack Todavía le falta, qué ruido No sé cuánto podrá decir No, 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 ya moriráte por favor, yo lo pido No, 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 no No He sacado Una Ah, viene la bola Que me falta El vato Yo voy a encontrar la bola Yo en cualquier momento se va a morir Ah, la bestia Sus saltos son más largos Ah, fuck No ma... Me cae la yonga, no me acepto ese Uff, casi lo doy Vale, su primera fase es fácil Ok Uno Dos Ok No manches Literal fui a... Me dan una vida Te sientes muy libre saltando, verdad? Y la bola, sí Te falta el cardio Uff Literal Ya muérete Digo, ya ríndete Bueno, también muérete, verdad? No Este vato Bueno, sí Es que... Ah, le di el chifo No Casi me das Oh Ay Ay, ahora estoy viendo en la tumba No Ahora Todavía no Uff Ahora Espisito ¿Esto? No, le he probado Ah, mi he probado Es que... Ya, 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 ya Jaja No, lo he probado No, es mínimo Cuarto tiro Ahí está ¿Los estás jugando con el primer disparo que te dan? Bueno, sí, el primero Sí, el primero y el segundo Y son los pichitos ¿Y no tienen los otros? Sí Ah, bueno, entonces lo vas a hacer igual como tú Se sienta real El vato Ahora serían Los zapitos Ah, no, sí, los zapitos Bueno, casi lo mismo Bueno, los zapitos, mejor ¡Sapito! ¡Buenas! ¡No manches, nomás al pez! ¡A la bestia, a la bestia! ¡Ahorita de... ¡Ay, no manches! Atacan al mismo tiempo Atacan al mismo tiempo ¡Vamos a matar a las dos! Ah, me voy a matar a las dos No, no manches one Atacan al mismo tiempo No, 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 no. Atacan al mismo tiempo Atacan al mismo tiempo ¡No! ¡Ah, fuck! ¿Vale, segunda fase? Vente, vente, vente ¡Oh! Ok, esto es lo mismo ¡Oh, fuck! ¡Esto no es lo mismo! ¡Ay, come Dios! Si yo salte Es que yo el tepe ayudo, bro ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Úf, última fase voy con dos villas No creo poder lograrlo Si se puede, Pai Yo confié ¡EU CONFÍO, hermano! ¡EU CONFÍO! Pero ya... Trato de no ser muerto otra vez Ahí está Ahí está Como chistoso ¡Epico! ¡No! No le di bien ¡Ay, ay, ay! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Ay, qué rápido son las monedas! ¡Ay, qué rápido son las monedas! ¡Ah! ¡No, el tigre no! ¡El tigre no me gusta! ¡No! ¡Esto! ¡No! Me dio una... ¡Ay, no fue! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No tengo que matar más! Lento pero seguro ¡Sí! ¡Fuck! ¡Cómo les odio! ¡Estas desiernas! ¡No manches! ¡No me! ¡Esa vida me ha servido! ¡Uff! ¡No! ¡No manches! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va a dar! ¡Oh! ¡Sí me dio! ¡Ay! Ya me... ¡Ya he perdido vida! ¡No te ríes! ¡No es chiste! ¡No te ríes! ¡No es chiste! ¡Ahí lo voy! Pautate, pero pautate. Pautate, pautate. ¡Ahí lo voy! ¡Ok! ¡Ahí lo voy! ¡Ahí lo voy! ¡Épico! ¡No! ¡No me agaché! Le pudo hacer que me tocaron puros búfanos. Aún no sé más, no me puedo ya sacarme. Aún no sé, no experto. Con pasármelo ya. Aún sigue la mujer avión. Esa... Más o menos, está fácil. Aún no está nada bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡A la primera vez me tocó las hermanas! ¡Fuck! 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 Voy a matar, cobrado. Ok, ahí viene. Ay me dio una estrella. ¿Me pico? No. Ultra Instructor Coppet confirmado. ¡Ala! Ay, bueno, ya viene la lona. ¿Qué pasa? Ego confío. ¿Qué? ¡Fuck! Los indígenas vienen muy pegados. De pluto, dale. No, ¿cómo? ¿Por qué no te agachaste? Ay, no se puede agachar. Este... La foquera. Era un chorro de cogera. No, Mike. Épico. No ma... ¡Ay! Creo que va a poner una B. Una B más. No, no, no. ¿Por qué no es el shift? ¿Estás borracho? No. No. ¿Estás borracho? No. ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? Ok. Ay, no deliré. Ay, está invocando puras... semillas. ¿No? ¿Verdad? ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? No. No, soy de una B. No manches, ah, no sé. ¿Yola? Más o menos. No, pa. Estrella donde está la ñunga. Vale, por fin. Piense la ñunga, estrellas. No manches, todavía me faltaba otro cacho. ¡Mande! Sí, ahí voy. ¡No, todavía! No se hace final. ¡Su máquina empezó a doler el brazo! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, queso! Me dio una flota. ¡Oye, voy tan rojón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No se muere! ¡No se muere! No sé, espero que te he ayudado. Ya sé, gracias. Terraria, no lo he jugado. Nomás me lo compré. Por la anécdota, porque aparte... Les recuerdo, porque yo lo jugaba en el 360. Es que a mí me regalaron el 360 a mis padrinos. A mí no me lo compraron. Me dijeron, oye, tu primo tiene una consola que ella no usa. ¿No la quieres? Y yo... Por supuesto. Sí, me dijo que solo tiene un juego y que no sé qué. Yo no, si está bien. Me dijo, no quieres que te compré otro juego. Yo les dije del Minecraft o GTA V. ¡No, no, no! Me equivoqué de lado. Oh, fuck. Qué rollo que todavía saltaba. Ay, ¿por qué no vienen los chicles? ¡Muévete! Ay, no sé... Qué lento son tus hijos, eh. Qué lento. Qué lento son tus hijos, eh. Este va a bastar. Ay, me morí. Me he hecho de bolas. Uy. Uy. Qué pico. Que vengan los caramelos, por favor. Los caramelos. Digo, los chicles, pero... Ay, joder de tu madre. Ok. Por favor, pues no olvidas dejarme ir con tu reina. No seas malito. Los chicles están... Están bien chidos. No, es que no sale. Es tímido este... Este vato. No me deje. Ah, fuck. Perdóname. Te oso. Qué leo. De la flota, la tle. De la flota, la tle. ¡Ah! Yo te voy a matar, Pad... ¡Badman! Dale, Padman, yo le digo rompemuelas. Es que sí es rompemuelas. Ya sé. Bueno, Macman. Como más específico se dice... ¡Badman! ¡Cámbale, cámbale! No, oh, un piso de humedad esta cabeza, una vida, no puedo, no puedo, no puedo, oh, se pudo, No, no, ya me, no, ya me morí, ay, ya picó agua, eh, que fue, como es que no me lo volvieron, eh, una vez menos, no importa, ya me lo pasé, ok, vayasito, sigues tú, Creo que no, muéste, carnal, porfa, ando muy cerca, no, ay, ese pato me estorbo, ay, no, me equivoqué, pensé que era otro, no, nunca le di, Me lo voy a intentar con los días, aunque dudo que pueda, ok, vienen los perros ahora, no, la cabeza, ah, casi me pudo, ¿Qué fue? Ay, me lanzó dos, ay, no, 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 me equivoqué, no manches, me quedó a nada, ¿Te pegó? ¡Uy! ¡Ay, ábrete! Abrete ese jamón Ay, tiene que ir de ese lado Sí, sí tenía ¡No! No salte chido, puedo burlarme ¡Ay! 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 Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay! Le va a faltar un poquito de seguro Ay, yo veo cuando está morado ¡Morado, morado! ¡Ay, tengo una vida! ¡No, no, no! ¡Por Argel! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Saltó justo cuando estaba! ¡Ya vete, ya vete, ya vete! ¡Uff! Ok, vamos allá a la última fase ¡Uff! ¡Se vio lo chido! ¡Se vio lo chido! ¡No se ve, eh! ¡No! ¡Perdió la vida! ¡Ya muérete, porfa! ¡No! Lo mismo dijo el payaso ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo odio sus! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ven! ¡Me acorralo y engancho! ¡Fuck! ¡No quievo nada! ¡Uhhh! ¡Qué pobre chieépate! ¿Lo pasaste, verdad? ¡Sii! ¡NO! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, la bestia! ¡Ay, la bestia! ¡Ya perdí otra vida, por entonces! ¡Una parte, verdad! ¡Otra vez! ¡Viola! Para mí la B es una A Lo único que aprendí en la escuela Y ahora Si ahí viene lo más chido que es con Con el Dios Tutankamón Ahí viene, ahí viene Oh ya me encerré Ok, ok 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 Me maté al rompemol a Spagman Ahí va Ay, sí, me dio esa espada No 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 el otro lado hola me dijo ahi esta tu domingo en un jueves si me dijo ahi esta tu domingo 4 vidas 4 vidas 4 vidas no esta en el refri no bro no le voy a decir que te vaya ahora te aguanta ah no lo deja a tiempo no 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 ¡Gracias! 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 Grab a book And get some air So what are you waiting for? Why not take a quick break? Tune the radio There's chores to do There's leaves to rake Strum the old banjo You can practice your lindy hop And maybe later sing with your barbershop Why not take a little quick break And come back for more Then come back for more Please come back for more